Gobierno del Estado, generando bienestar. El gobernador Gavino Cue encabezó una reunión con integrantes de su gabinete legal y ampliado a quienes instruyó proveer los datos estadísticos que permitan preparar el segundo informe de gobierno que presentará ante el Congreso del Estado el próximo 15 de noviembre. El jefe del Poder Ejecutivo puso en marcha formalmente los trabajos para dar cumplimiento con este mandato constitucional, documento a través del cual se dará a conocer al pueblo de Oaxaca los logros y resultados encabezados en este periodo. El mandatario oaxaqueño puntualizó que un elemento primordial en este documento es la honestidad y la transparencia en el ejercicio de gobierno, por lo que convocó a sus colaboradores a informar de manera puntual sobre las obras y acciones realizadas, sin sobredimensionar los resultados. Este documento también reflejará el rostro humano de esta Administración, por lo que se destacarán los beneficiarios de las estrategias sociales que su gobierno instrumentó a través del programa Bienestar, así como los avances que se han tenido en este régimen de transición democrática. En la reunión se presentó la metodología a que estará sujeto el segundo informe que contiene los lineamientos bajo los cuales se recabarán los resultados e indicadores de cada una de las políticas públicas derivadas del Programa Estatal de Desarrollo 2011-2016. Gobierno del Estado, generando bienestar.